Yo también me estoy garchando un caramelito así Televisable Si me preguntas si sufrí la televisión, si la sufrí Manejador No me vas a pasar con ese motito, no me vas a venir a pasar con ese motito a mi, eh Poderoso Este es el agua de Harry Potter y si vuela Harry Potter, yo también puedo volar ¡Vamos, perón! ¡Vamos, perón! Impostor No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa Vamos por parte, buenas tardes, yo soy Víctor Hoy se enfrenta al verdadero, falso ¡Me mata, culada! Daniel Pedro Pepitín Ruso Arao Gracias por venir Gracias por venir Perdón, yo pensé que era otro, boludo, no tengo ni idea de quién es este tipo Todo tuyo, cabito No sabés ni qué idea de este boludo Vení, gordo Un mal educado Ahora le cierro el contrato que tiene Canal 13, olvidando ¿Tenés tanto poder para hacerlo? Soy muy amigo de Mañeto ¿De dónde se conocen? Nos conocemos del golf Mira, qué lindo ¿Cuánto tiene Handicap? No tengo la mano Escuchame, ¿conocés la sección verdadero falso? Yo voy al golf, voy a tomar un copete Al cargar un rato Sí Porque es barato, el menú del golf siempre es barato Sí Y se morfa barato Escuchame, ¿conocés la sección verdadero falso? Sí ¿O no? Es la quinta vez que vengo Por eso Por eso está bien, me la conozca Este... Hay uno que no aprende nunca, no te da problema No, mi vida Bueno, bueno Pero me encanta, gracias, gracias por invitar Por invitar Escuchame, tenemos mucha data Lo primero que te voy a preguntar Quiero hacer si es verdad Que cuando vos eras chico Fuiste muy traumado Por un tío tuyo El que tenía un circo Que un día te llamó para contarte Que uno de los enanos Había salido volando y no apareció nunca más ¿Es verdadero o falso eso? Bueno, es verdadero, verdadero En realidad, mi tío Tito Trocero Era administrador del circo Del circo Eguino Bros En ese momento Un circo muy grande Que giraba por Latinoamérica Entonces, imagínate Yo vivía en Córdoba Y cuando el Eguino Bros Venía a Córdoba Lo esperaba mi tío Que venía con el Ford Farley Este, me tocaba bocina Y me llevaba Y de chiquito Me empezó a llevar al circo Y ahí conocí Por primera vez Enfrenté dos enanos Yo chiquito A mi altura Dos enanos Un poquito cabreados El enano es cabrón No sé Pero venían discutiendo Estaba todo para la mierda Entre ellos Entre ellos Quilomo, entre ellos No, no Bardo, bardos Entonces, no recuerdo ahora Que se decían Pero lo lógico Que se dice cuando uno Cuando está enojado Cuando uno se pelea con un enano Lo decían Cuando es hombre Y se pelea Esta cosa que tenemos De pelearnos Y después Claro Tenía un número el circo Y en un momento Yo estaba viendo Viste Este Como era lógico Este El espectáculo Del circo Que ocurría ahí ¿No? Este Y Lo metieron adentro De un cañón Había un número Tres El enano Sí Bueno Los patasos ¿Viste? Tres 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 Lo metían al enano Un cañón así Y así uno ¡Oh, ya puedo! Sí Vas a prender ¿Viste que eran así? Sí, sí Prende y amecha Sí Ahí va Pum Se sentía Yo era chico ¿Me entendés? Digo Estaban discutiendo Los vi discutiendo Y los tiraron Al principio Digo Lo hicieron Bosta El enano Los manda Los mandaron A otro país Y enfocaban Enfocaban Con una luz Hacia arriba Y se veía un hueco En la carpa Y se quedaba un ratito Con eso ¿No? Entonces yo digo ¿Dónde estará? ¿Cuatro kilómetros El enano? Me está en tanta fe No lo encuentran más ¡Claro! Estaba en La Paz Bolivia El enano Y lo hizo ¡Pam! 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 Bueno Y finalmente Aparecía el enano Como que se había agarrado el coso Y saludaba Y festejaba ¡Qué hermoso! Escuchame ¿Quién es algo también? ¡Fanaticé! ¡Fanaticé! ¿Con los senanos o con el circo? Todos mis programas Siempre Como que algún Amigo bajito Para después lo disfruto Me encanta Acá tenemos uno Pero le mandamos un beso A Juan Carlos Ojalá este mejor Que lo penaran esta semana Juan Carlos un beso Ahí en la comarca Donde está Y Juan Carlos Le mandamos un beso Es verdad que Una chica Pelo largo Un poquitito copeteada Ojos brillosos Llorosos Que me hace Y me agarra la mano Fuerte Fuerte Y me dice Mi mamá Que se murió Mi mamá te veía Y vos A mi mamá La hacías reír Gracias a Atilio Gracias a Atilio ¡No! 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 No fui No Un bombazo en el pecho Un flechazo Para decirle No 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 Viste Quedé regalando ¿Por qué le va a decir? No ¿Cómo le va a aportar el nombre? ¿Qué Atilio? No sé si Atilio Es tan pobre Atilio Pero Nelly Y me dijo Viste No Porque vos Atilio 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 Más o menos Dije Bueno mi vida Lamento mucho lo de tu vieja Te doy un beso enorme Y me fui como Atilio Esa noche fui a Atilio Como Atilio le hubiera gustado Ahora vamos a ver un video Quiero que veas ahora un video De Te estoy silbando Dale rima Vamos a ver Vamos a darle rima Un video de Charlie García Que habla acerca de la felicidad Y después te pregunto algo Hoy no se eligió presidente en Argentina Se eligió Ray directamente Y te eligieron a vos Algunos me han elegido a mi Y voy a dar mi primer discurso Y mis órdenes a los súbditos Pueblo de la nación Ex pueblo Ahora súbditos Desde mañana Nadie va a cumplir más de 15 años Desde mañana Los pantalones largos se harán cortos Y desde mañana Y desde mañana Seremos todos felices Es un gran Es un gran Y tiene razón Absolutamente Nuestro grave problema Es convertirnos en adultos Absolutamente Y dejar de jugar No este tío es extraordinario Es tan extraordinario Que te quería preguntar una cosa Acerca de Charlie García Quería saber si es verdad Que un día como Casi como un fiel escudero Te quedaste cuidando De la casa de él De madrugada Porque el señor Charlie García Salió corriendo Desnudo Desnudo Diría el bambino Detrás de una famosísima actriz Y volvió un día después Es verdadero falso Mire Tiene Tiene ¿De dónde saca esas cosas? Ah Tengo muchos amigos Poderosos en la fuerza Sí Este Desnudo no Desnudo no Fue en calzoncillo Fue increíble No me imagino un calzoncillo prolijo Charlie Me lo imagino con El elástico Blanquito Arrugadito Me acuerdo como si fuera Blanquito Arrugadito Y Claro Íbamos a la casa de Charlie Ahí en Con el día Y A veces tocamos Y estaba la puerta abierta Entramos Un día entré Subo a la calle Raramente iba a tomar el timbre Veo la puerta abierta Me quedo Entro Había un pasillo Estaba su habitación La puerta cerrada Y después estaba el living Donde tenía el piano Todo Qué sé yo Este Me quedo Ahí Viste Un Un rato Y Unos poquitos segundos Viste Me voy hasta la cocina Me sirvo algo Qué sé yo Y escucho En la habitación Una situación compleja ¿Compleja de ruido sexual? No, no, no Una de una pequeña discusión Sí Entre un señor Y una señorita Este Y ¿Corría el año? No No, yo de fecha Pensemos mundiales Pregúntaselo a mi abogado Ok Y no Y recuerdo que bueno Finalmente esto ocurrió En un momento Había una discusión Con una actriz muy bonita Se abrió la puerta La actriz dijo Me voy Ya está Me voy Y Arrancó Salió Y Charlie En calzoncillo Arrancó también Para la puerta ¿Y vos? Yo lo primero que hice Dije Lo voy a cuidar Que la intención de uno Es cuidar al amigo Claro Entonces Este Lo empiezo Compañar Salen a la puerta Yo todo esto Estaba asombrado No sabía tampoco Qué le voy a decir Pará No Pará No No Claro Se sube en el ascensor Cierra la puerta Él en calzoncillo Baja Empiezo a correr por la escalera Bajo por la escalera Bajo por la escalera Cuando voy llegando Lo veo Abrir la puerta La chica que sale Para un taxi El taxi para Se sube la chica Y se va Y atrás Charlie En calzoncillo La coronel ¿Qué hace? Pará Track Froome Tengo una ¿Con qué pago el taxi? Es extraordinario Es un cuento de Fontanaro Hermoso La pregunta es ¿Con qué pago el taxi? Mirá Yo no lo sé Porque yo subí a la casa Y dije Mirá No voy a dejar la casa abierta Porque van a saber Cuando vuelve Fui Cerré la puerta Que se llove Me fui La chica Era muy conocida Sí ¿Quién era? Una actriz muy bonita ¿Podemos saber Quién era la señorita? No No Bueno Mejor dejémosla así Quede cierto Y quiero saber Si esto es verdadero También Que una señora Que te ayudaba en tu casa Una empleada Que te ayudaba en tu casa Mercedita Mercedita No sé si hablamos de la misma Que se vio Casi sería Obligada a renunciar Por los mensajes De alto contenido erótico Que vos recibías En el contestador de tu casa De un amigo muy íntimo Bueno Sí Es verdad Se puede saber el amigo En este caso Sí ¿Eh? Se puede saber el amigo Atilio Verón No Atilio Mi gran hermanito Atilio Pensar que la señora Que se fue al cielo Lo quería Atilio Este Un día Tenía la costumbre De dejarme mensajes De estas características Por ejemplo Llego a casa Prendo el celular Mercedita estaba haciendo sus cosas Que se yo No hay nadie en casa Que se yo Viste que uno va a buscar los mensajes Ese mensaje Hola Te habla Antonio Orlando Te acordás de mí Nos conocimos en un baño de retiro Y te recuerdo y te amo Porque me rompiste los géneros El corazón De manera Maravillosa Daniel Daniel te quiero Pi, 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 pi No Tomás Y Y Y Imagino a Merceditas Con el blu Y Mercedes Y la carita Y Mercedes Viste Que le mando un beso Si no está viendo Me hacía ojitos Viste como Como diciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Un tipo? ¿Lo dejo solo? ¿Qué hago? Ya con un hijo ¿Cómo lo tenés? Un hijo Una doble vida De rito Gran dote Gran dote O gruesa Claro Y me llevó A tener que explicar Explicaciones Que uno no puede sostener Como mucho El hecho Es que Antonio Orlando Este Tenía un ojete Que decía Daniel Que te trajés a los gritos A ti Un beso Un beso Un beso Un beso Natino Veroni Y quiero que veamos Un video Un tape De alguien Que vos querés mucho Y que todos nosotros Queremos mucho Que me pase Uno de los más grandes Escritores Que dio la República Argentina A ver si lo podemos ver Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Suscríbete al canal!